Hoy entro solo, pero respaldado por los que escuchan mi promo Hermanos insanos que ni por asomo podría olvidarlos Son mi trayectoria y parten de la memoria del pasado He tirado tantas piedras al tejado, mojado por mis lágrimas Me convirtí en un náufrago, ahogado en la miseria Surcando una tragedia que acaba apagando las velas Y escapando de tu lado más amargo Aunque siga enamorado de tus ojos, derrocho mis fantasías Y me ha emborrachado el calimocho de tus labios solitarios A los que llamo en silencio Comienzo a beber tamorro y termino por hacer ocho Sin trasnocho por describir la distancia De mis colegas locos que coloco en esa infancia Me choco en la arrogancia de mi poca constancia Si solo sé fingir para batir así a mi única esperanza Lanza afilada, que me cortan los dedos Me hace sufrir la matanza De mis nervios más sinceros me han robado lo que más quiero Y me han dejado con las ganas De darles con mi manzana rociada de veneno Y si me congelo en esta helada mes de enero Como un hada en tu ventana Me colaré en tu agujero Susurrando lo más bello, me quedo con tu mirada Que transmite esta guitarra abrazada por lo más tierno Invierno, arrastras mi balada a tus praderas Mientras que las primaveras que yo ya soñé escribiendo Un poema no me arregla una sonrisa Y caricias de princesas de dos horas acaban desvaneciendo Poesía sucia Desvaneciéndose Es un minuto No te olvido de que te desvanece No te olvido de que te desvanece